Ya listo, de por la cara de Michoacán Se llama el teclado, amigo viejo, que es fundamental No voy Si yo fuera recuerdo, de donde tu marido pueda Estudiaré mi luchito, acabo de respirar Si yo fuera recuerdo, de donde tu marido pueda Estudiaré mi luchito, acabo de respirar Estudiaré mi luchito, acabo de respirar Cancé apamele ¡Vamos! 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 De repente se escuchan con vos Los dos sonrios como juntos En su corazón y son de cristales Gritan a venta y salen calles O en la barca perdida en las calles Hay de los dos que quieran quedarse Ven, ¿quién crees de cárcel? Hay de las formas, hay dos opciones Y la cárcel no es para vosotros Llevo ya hasta mejor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!